La noticia del día sin duda sigue siendo la decisión de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación. Catalina, buenas tardes. Así es, Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Pues aunque el texto completo todavía de la sentencia no se conoce, el alto tribunal publicó un comunicado de prensa de 28 páginas en el que resume los aspectos fundamentales. En este documento dice que los magistrados destacan la penalización por la prevención. Según el análisis de la ponencia, la penalización incide en abortos inseguros por lo que afecta el derecho a la salud. Los magistrados ponentes aseguran que el legislador tiene otras vías distintas a las jurídicas para proteger la vida. Como la adopción de políticas públicas orientadas a proteger la vida en gestación por otros medios que brinden verdaderas alternativas a la interrupción del embarazo. El fallo también asegura que la penalización desconoce la libertad de conciencia. Juzga y sanciona a alguien que decida actuar conforme a sus juicios morales o íntimas convicciones, lo que afecta de manera intensa la citada libertad. Finalmente, la decisión afirma que la penalización no resulta efectiva para proteger la vida. Para proteger la vida en gestación, no resulta claro que la actual forma de penalización de la conducta sea efectivamente idónea. La decisión se queja de la falta de regulación legislativa porque, aunque el primer fallo sobre aborto ya tiene 15 años, no tiene una ley que lo acompañe.